One Credit Site, Find Free WordPress Temes and Plugins Noti tarde, este sábado, la tenista número uno del mundo Simona Jalep derrotó a la estadounidense Sloane Stephens en tres intensos parciales de 3 a 6, 6 a 4 y 6 a 1. En el primer set, Stephens, ganadora de la pasada edición del Abierto de Estados Unidos, mostró un sólido juego, esto le permitió llevárselo por 6 a 3 Seguidamente, Jalep no tuvo otra opción que empezar un nuevo partido y castigar a su rival con cada uno de sus golpes De esta manera, los constantes aciertos de la rumana, provocaron que se llevara el segundo parcial por un ajustado 6 a 4 Ya en el último set, la estadounidense bajó su nivel y permitió que la consolidada número 1 terminara por llevarse el partido Dos horas de partido fueron suficientes para que Jalep lograra su primer título en un torneo grande En ese momento, Jalep no podía contener la emoción y la manifestó ante el público Inmediatamente, se dirigió a saludar a su equipo de entrenadores y familiares, soñaba con esto desde que comencé a jugar al tenis Este es mi torneo favorito, expresó Jalep en la entrega de premios Siempre dije que si iba a ganar algún grande, sería este Ha sido muy difícil después de haber perdido tres finales, pero ahora solo quiero olvidarlo todo y disfrutar de este momento tan especial, agregó Finales disputadas por Simona Jalep en torneos de gran slam antes de cantar victoria La tenista rumana tuvo que conformarse con el título de subcampeona en tres ocasiones La primera de ellas fue en este mismo abierto de Francia en el año 2014 Donde fue la rusa María Sharapova quien se quedó con el título de campeona en un ajustado partido 6 a 4, 7 a 6, 6 a 4, tres años después, Jalep accedía nuevamente a la final de Roland Garros Esta vez fue derrotada por la jugadora Letona Yelena Ostapenko El tercer intento de campeonato para la número uno se llevó a cabo en la última edición del Abierto de Australia Donde enfrentó a la danesa Caroline Bosniaki, quien se llevó su primer trofeo de gran slam en esa oportunidad También te puede interesar, fantástico, Deina Castellano será embajadora en el Mundial de Rusia Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps